Música Y en el día son Las palabras me resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Este caso no es distinto A otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré a más Necesito urgente Que tú sepas de mis sentimientos Que cuando ya no te veo Tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abraza Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa No pasa Tienes razón Las palabras no resuelven muchas cosas Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa no te veo Llego a casa no te veo Tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abraza Siento que la soledad y el silencio me abraza Siento que la soledad y el silencio me abraza Gracias.